hola muy buenas amigos seguidores bienvenidos de nuevo a mi canal mira hoy tengo aquí mira lo que tengo todo esto para cambiarlo a su tiesto todas las compras nuevas que hemos hecho y por aquí todavía más chiquitinas muchas chiquitines y también les hace falta un cambio para que sigan creciendo así que no retirarnos que ahora mismo seguimos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a empezar por Calanchoy. En Calanchoy, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero mirad qué bonito que es, qué colores tiene. Y lo ponemos en unos diestos un poquito más grandes. A ver que por aquí tenía, que si está roto, este está roto, vamos a coger uno nuevo. Estaba un poquito roto, este está bien. Como tiene muchos agujeros, como ya sabéis, esto tiene muchos agujeros porque vienen también de viveros, pues los tapamos. Los tapamos con esta piedra de estas, piedra volcánica. Le ponemos uno en cada agujero. Así. Le ponemos cada uno en un agujero. Y se queda bien. Así lo hago yo. Para poderlo aprovechar. Estas pueden estar una temporada en este tiesto de plástico, un poquito más grande. Le vamos a quitar el sustrato que trae de vivero. Porque luego cuando digamos que trasplantarla a otro tiesto más grande, que no me pase, como en algunas que ya he trasplantado, de las que tenía de hace ya un tiempo. Y si no le quitamos este sustrato, empiezan a arraizar con el otro que le pongo nuevo y ya a este no se le puede quitar. Porque ya le rompemos mucho las raíces. Por eso le quitamos todo esto. Todo despacito. Aquí hay algo suelto. Esta es de otra planta. Hay una hoja que se ha caído por ahí y ha crecido ahí. Ha enraizado. Todo esto le quitamos con mucho cuidado. Porque es una planta muy chiquitina todavía. Y ya cuando enraice con el nuevo sustrato, pues no hay que sacarla y ponerla en otro tiesto más grande. No tenemos que ni quitar el sustrato este que le vamos a poner ahora. Y es mejor. Porque ya he encontrado algunas de las que he trasplantado en estos vídeos pasados. Que me he visto y me he deseado para quitarle el sustrato viejo que traía de vivero. Porque ya han enrizado en el sustrato que yo le he puesto. Y no se puede quitar. Porque ya le hace polvo a todas las raíces. Y así se queda mejor. Esta puede estar aquí todo el verano. A ver que tenía por aquí algo raro que le he visto. La pasaba aquí y le he visto que era algo raro. Una hoja que se había caído. Y se había quedado enterrada y no me gusta que se quede enterrada. Porque ahí se puede pudrir y le puede venir malamente. Le puede salir algún hongo. Y eso no está bien. Con estas chiquitinas, en estos tiestos, que también son de vivero. Renovados de otras que ya he plantado. Le puede servir todo el verano. Y ya en la próxima... En el próximo cambio que se haga, pues ya se le pone... Se le puede poner de barro. Por ahora pueden crecer aquí un poquito más. Este calancho es muy bonito. Mirad qué colores tiene más bonito. Y se aguanta muy bien el sol. Se puede poner... Al sol. Si tenemos un día, unos días de mucho, mucho calor fuerte, pues tenemos cuidado de reservarlo un poquillo. Para que no se nos queme. Mirad, ya está listo. Mirad qué bonito se queda ahí. Ahí puede crecer todo el verano. Vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a seguir con esta. Esta que es una crásula tormentosa. Pero no... No la tenía. Esta crásula es nueva para mí. Vamos a ver. Quitarle... Esta está más mojada. A ver. Que no le haga daño en la hoja. Que tiene el sustrato más mojada. Es que es muy chica. Todavía. Y tiene raíces ya por fuera. Y le hace falta también trasplantarla. ¿De dónde he puesto? Por ahí. Es todo fibra de coco. Como le suelen poner en los viveros. Pues todo esto, como he dicho antes, todo quitado. Para que crezcan esos nuevos sustratos. Estas que hemos estado de viveros. Y como vayas de viveros. Es raro que no te traigas una bandeja o dos. De nuevas plantas. Aquí. No van a caber ya. En la estantería ni fuera de la estantería. Vamos a tener que alquilar. Algo para poner tanta planta. Mirad que bonita. Tiene una raíz muy bonita. Muy finica y muy sana. Vamos a ver cómo se le da el nuevo sustrato. Y el cambio. Si sigue creciendo así de bonita. Y la ponemos en un tiesto igual que el otro. Vamos a taparle el agujero. Con cada piedrecita de estas. Así. Le ponemos el sustrato con mucho cuidadico. Porque si no. Nos quedamos sin sustrato. Todo se va por los agujericos. Estos que tienen tan grandes. Y esto. Ya le reserva. Se va el agua. Pero el sustrato no se va. Así. ¿Dónde tengo? Con cuidado para que no se muevan las piedras. Así la apaño. Así lo aprimazo un poquillo. Y la ponemos. Así para que caiga. El sustrato. Y no aprimacen las raíces. Que queden las raíces. En su sitio para abajo. Que no noten ni el trasplante. Si lo notas será para mejor. Porque. El sustrato bueno que lo estoy poniendo. Espero que crezca bonita. Esta. No sé cómo. No sé cómo será. Los cuidados. Porque la otra sí. La otra ya la tenía. Ya la conozco. Pero esta no. Esta nueva para mí. Esta no la tenía yo en mi colección. Ya miraré. Para enterarme bien de sus cuidados. Para que no se me estropee. Así. Los calanchos. Son ese. Un poquito duro. No son muy delicados. Pero algunos. Pueden ser más delicados que otros. Así. En este tiesto se queda bien. También una temporada. Pero poco a poco a poco verás. Verás como se pone grande. Y esta nueva también. Que no la tenía. Y pone pachiveria. Por pez. Pues no sé. Eso pone ahí. Será así. Esta es de ahí. Es que tengo un jaleo de nombre. Me gusta apuntarlo. Y como los cangui. Tengo que mirarlos de nuevo. Vamos a apartar ese sustento para allá. Y a seguir con esta. Voy a apartar esto. Porque a lo mejor no estáis viendo. Como va la cosa. Vamos a apartar esto un poquito. Para que veáis el trabajo. Y mirad. Vamos a quitarle igualmente todo. Esta tiene una hoja. Esta es una suculenta más. De hojas más gorditas. Esta no la conozco tampoco. Que nunca la he tenido. Ya. Me enteraré bien. A ver. Lo que le tengo que hacer. De su riego. Y sus cosicas. Yo creo que aguanta el sol. Porque tiene los filicos. De las hojas rojas. Y le gustará el sol. Para ponerse así. Esos colores tan bonitos. Que le salen. La pondremos entre sol y sombra. A lo primero. Para que se vaya adaptando poco a poco. Vamos a quitarle una hoja seca. Que tiene por aquí. Que la cochinilla. Ya sabéis. Le gusta mucho. Esconderse en todas estas hojas secas. Y a esta le tiene que gustar la cochinilla. Ahí. Toda esta tan carnosa. La cochinilla. Le gusta mucho. Vamos a quitarle. Que se queden las raíces. Limpicas. Para que cojan el nuevo sustrato. Y crezca bonita. Tiene por aquí otra hoja seca. Que se la vamos a quitar. Así. Se quede limpia. Ahora que. Está más a mano. Y ya después de plantar. Que está más trabajo. Así. Se le ha caído una hojilla. La juntamos con esa. Que he cogido antes. Y la ponemos a reproducir. Por aquí. Por aquí tiene un poquito más. Ya está bien. Y también la vamos a poner. En un pie esto. Lo mismo que el otro. Con la chiquitina. La vamos a poner en estos pie esto. Seguimos. Con lo mismo. Esto no admite mucho. Desnaje. Con lo que pague un poquito el agujero. Para que no se pierda el sustrato. Este que le ponemos. Porque este es más. Más suelto. Y se va antes. La fibra de coco. Cuando se. Moja. Se queda más. Apretadilla. Y no se va por el agujero. Tanto. A ver. Cómo se da esta. Esta no la tengo yo. También miraremos por ahí. Cómo se da el nombre. A ver cómo se cuida. Para que no se me pierda. Vale. Otra que está. Y ya apañada. Otra que está ya. En su tiesto nuevo. Aunque reciclado. Pero desinfectado con lejía. Como ya me he visto por ahí. En un video que tengo. Yo todos los tiestos. Cuando. Los que voy a reciclar. Y los que ya he quitado. De estas plantas. Los lavo con lejía. Ya me quedan tres. De estas chicas. Y ya me quedan tres. Gracias.